y bueno gente estamos en un nuevo vídeo para lo que vienes en el canal y volvemos a la serie de The Walking Dead así que nada, acá tenemos tenemos que elegir entre ahí estamos con Dixon creo que es este personaje, no me maten gente yo no vi la serie, sé que es muy popular lo quieren mucho ese personaje, bueno a Kar o a Karol, ah mira está en español, está en español gente y lo volvió a descargar a ver mira con tristeza al horizonte Karol le ve y se acerca sabes bueno gente la cosa es así que a mí no mandaba el juego y instaló esta versión por eso digo que está en español se acuerdan que va no sé si los que vieron los antiguos episodios sabrán que estaba en inglés pero bueno ahora mejor podemos puedo entender la historia porque yo The Walking Dead ni una puta mierda hace el chico se mantiene callado, no está Karol este pendejo boludo, está re agresivo boludo que te pasa que te pasa que te pasa pendejo pelotudo que te pasa bueno gente tras la caída uno no puedo hablar Karol Daryl tiene algún plan yo voy por la derecha a Darryl 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 Dixon le dije pues que cosa boludo Darryl Darryl mi PCS huyeo la estimática, bueno que estaban planeando que hacer, ok yo soy Rick Grimes okay mata, mata a caminante Mata caminantes Con la culo mataba Si Con la culo mataba Ya No se porque a veces No se me escuche el sonido del juego Como que se re buguea Ahí está Ahí volvió creo Este, 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 este Lo vamos a hacer sigiloso porque mal hace mi mierda Si puedo volver a la serie de Walking Dead Voy a estar re contento Porque me encantaba Esta serie, no es que lo dejé Porque no me gustó el juego El de Dali, este, antes de que llegue de vuelta Así que nada, si todo va bien Podríamos tener dos series activas en el canal La de Sain Y la de Walking Dead, pero hay que ver Si me anda bien Si están viendo este video Es porque va a haber otra serie Puta me descubrieron Toma Toma Listo No, amigo Ya me acuerdo antes Que me remataban en este juego Ya le tengo la práctica Le tengo, le tengo la puta Toma Queda en un par, queda en un par Voy a Regenerarme la vida Hola bitch Hola puta Listo ¿Y ahora? Toma Toma Píbalo en el piso Ahí está Bueno, estaba en el piso Y la puñalaba Agarra bala Porque Acá te traen a los grandotes eso Y capaz Capaz me traen esos grandotes de mierda Y después Cagaste No, no, no Escopeta Gracias ¿Qué me queda, boludo? ¿Qué me falta? Eso está muerto Ahí, ahí, ahí A ver si la sigilosa A ese lado la sigilosa Al último lado la sigilosa La sigilosa, papa Mira, mira, mira Ah Y Pimba Llego Listo ¿Y ahora qué? Ok, mata a los caminantes que quedan No puede sufrir ¿Qué cosa? Allá arriba Hacenla a tirar, ¿no? Me da re la guiada, amigo No, no, no Dijo que no me pueden recuñar Hijo de puta Tenía un casco, boludo ¿Ahora? Elimino 12 caminantes Hijo de puta Te vienen con el casco Listo ¿Quién me queda? Che, este Volví muy pro A Mi regreso A Debo irme Volví como Muy, muy pro Creo que tengo gente por detrás Dale Listo Recargamos ¿Dónde están? Ok, hay uno Vamos Moriste ¿Dónde quedan? Estoy callado porque Dijeron que no me pueden Hacer ningún puto rasguño Y este Encima Estoy acá Y se van cayendo por esa torre Así que tengo que tener cuidado Listo Mata A los 12 A los 12 A los 12 caminantes Otra vez Hijo de puta Pero explota Uh, ahora ya se puso Re pecado No la vi boludo Casi Casi Me mata Casi Me muerde Aquí estos Cosos Boludo Esto matorrales Te re engañan Te re engañan Listo Y me quedes En el piso Y para acá Porque no quiero Que me muerda Le spameo La Q Y listo ¿Ya está? Ok, ahora con Karol Elimina No me están viendo Ahí Estoy confrado Los caminantes Al pecho No, no puedo Poner al techo Al pecho Al pecho Al techo Que digo Me acabo de levantar Gente, perdón Concha Toma 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 Uy, me asusté mucho Cuando vino corriendo Ese zombie Digo, acá me matan Ok Uh, uh, uh Creo que reinicié todo Corre Corre, corre, corre Toma Uy, me cagué todo Porque no tenía estamina Ahí está, cargó esta mina ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, esto lo puedo correr ¿No? Sí, esto lo puedo correr Q Lo puedo sacar Acá hay una banda Voy por acá Voy a agarrar una botella No se de dónde la tiré Pero se dio vuelta Un zombie solo No, no ve, ve, no ve ¿Qué hago, chabón? ¿Qué hago? Literalmente ¿Qué puto hago? Lo único que me queda Matarlo No, no lo puedo ni matar En sigiloso Tengo que agarrar Tengo que hacer una táctica 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 No me ve... Oh, oh... Puta! No, estúpido! Estúpida! Sos mujer! Por acá! Creo que me ha empezado a dar vueltas... Escala! Ay, qué pelotudo! No, mira, encima le dispara a chabones distintos... Ese, ese! Le quiero disparar a... Ese, le quería disparar para que mate un par... Creo que no mató a nadie... Che, re poquita bala te da... Aquí está Dixon, Dixon, ayúdame! Eh, Darion! La concha de tu madre! Ayúdame, hijo de puta! Puta, leer! Encima que no tengo para matar a todos... Leer... Ahí va la bala! Dale, 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 cargá, cargá! Le voy a matar a este... Vale... Encima esta arma boludo de... 40... Disparo! Que mata! Ok! Bueno, me podían tocar... No sé qué dijeron de que no... Que no me podían hacer daño... Yo pensé que no me podían hacer daño... Literalmente... Que no me podían ni tocar... Dije... Pero se re complica, amigo! Si, dale! Gastá balas total! Tengo 30... Ok... Ok, ya está... Nos estamos quedando... Maté una banda... Ahora sí... Ahora sí... Veo una diferencia... Más, 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 más... Diferencia de zombie... Antes no veía... O sea, maté... Dos con... El chabón bomba... Y... Había una banda... Listo... Vamos... 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 Impresionante, papá... ¿Ya están todos? Ah, nos va a faltar allá... ¡Toma! Eso se llama... Borrar balas... Amigo... ¿Viste? Están todos... Ah... Estos también... Ah... Estos también... Tenemos que encontrar... No me dan nada... Estas cajas... No me dan putamente nada... Estas cajas... Vale... Empezamos... Listo... ¿Tres tiros le tengo que meter? Tres tiros a cada uno... ¿Vos te la podés creer? Pánico... 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 Quiero que se me salga el pánico... Quiero que se me salga el pánico... Quiero que se me salga el pánico... No estoy terminada... Solo puedes rodar... No tengo las habilidades de los grandes habilidades... ¡Ah! No puedo rodar... Ah... Ah... Ok... Ok... Que chistoso... No puedo rodar... Que es lo que más me salva... De todos los putos enemigos... Que tengo que hacer eso... Uy... Pero son una banda... Chabón... ¿Cuántos son? Balas, balas, balas... 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 Bien... Corre, 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 corre... Amiga... A la cabeza, al otro... Ahí está... Un par... Un par... Un par... Un par... Un par... Pero disparale... Ay... Como... Tiene autoapuntado este juego, chabón... Igual si no tiene autoapuntado... Me cagan follando... No... ¿Dónde me metí? Pánico, 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 pánico... Pánico, pánico, pánico... La cagué, la cagué... Me encerré solo... ¡Ah! Solo puedo atacar... ¡Corre! ¡Wow! Eso es... No tengo la fuerza para grandes lindas... Ahí... Ahí está... No tengo más balas... Eh... El hijo de puta está acá... Y no me ayuda... Nada, nada... Es impresionante... El compañerismo en... En... En Sign Row... Ah, no entendí nada... No, en... En The Walking Dead... No puede ser, boludo... Estás ahí... Oliéndote los huevos... ¿Vení a ayudarme? Porro... No... Ah... Vamos... Vamos amigo... Tomá... Encima... Hay más todavía... Ahí está... Listo... ¡Eh! Estos se liberaron... ¿Qué? Si yo no la abrí... Tomá... No... Casi me maté... Literalmente... Ni le sabría eso... No sé cómo se... ... bien... Me lo llevo... ¿Y ahora? ¿Por acá? No, por acá no. No dije nada, no. Pensé que tenía que ir por otro lado, pero esto es el último. Está muy bien. Ok, Dixon. El gigante. Uy amigo, la tenemos complicada. Uy amigo, me van a re violar. Creo que tengo una línea con quien está aquí. No, no, no. Creo que puedes hacer mucho peor de esto. Sos un hijo de puta chabón. Sos un hijo de puta. Nunca pensé que iba a ir a una prisión. Dale, dale. No, la caí. Puta que lo parió. Dale, amigo. la cucha de tu prima ¡Pánico, pánico, pánico, pánico! ¡Ah, no puedo ir! ¡No me deja disparar! No hay más atacos fuertes No me preocupes si lo hago ¡Vamos allá! ¡Arre! Irán para allá ¿Puedo entrar acá? ¡Uhhh! ¡Ya cagaron! ¡Ya estabas a cagar! ¿Viste cuando cagaste pero mal? ¡Bueno! ¡Ya está amigo! ¡Cagaron pero mal! ¿Te quisieron meter conmigo? ¡Ahora no! ¡Cagaron fuego! ¡Quiero agarrar la puta! ¡Ahí está! ¡Ahora no! ¿Eso que brillo es algo o no? ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero cagaron mal! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sube el chabón! ¡Pense que no subía! ¡Pero cagaron! ¡Chvero de puta! ¡Pero cagaron! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pero cagaron! ¡Pero cagaron loco o puso! ¡Ahí está! ¡No puedo hacer nada más! ¡Pero cagaron! ¡Pero cagaron loco o cagaron loco! La cae en la cara. Listo, muy por arriba. Como que no saben subir la cadera creo. No hay más que hacer, no hay más que hacer. Hay unos analgésicos, boludo. Hay unos analgésicos, boludo. Hay unos analgésicos, boludo. O son los que ya usé, creo que son los que ya usé. Ah, no, no, no. Mira, tengo mal la escopeta. Listo, listo, listo. Solo 4 puedo cargar, boludo, que miseria. Listo. Puta, boludo, se... Lo baja el juego, boludo. No deja subir la escalera. Dale amigo, cuantas vidas tenis. Que pesado amigo, cuanta vida tenes. Cuantas vidas tenis. Cuantas vidas tenis. Cuantas vidas tenis. 30 escopetas, chabón. Le metí y no se muere más. Creo que solo quedan estos gordos encima. Uy, otra vez. Tienes que bajarles, chabón. No hay más damage. No hay más damage. No hay más damage. No hay más damage. Te ayúden, no tengo miedo. Tengo que sumar, chabón. Te ayúden y fallar 큰. Amigo no puede ser, no puede ser que no se muera chabón No estoy terminado todavía Y la última bala que no tengo, la tiro al cielo Amigo dale, ya sé que es un chabón Está rechetado, todo lo que vos quieras Si la apuntas a la cabeza, ¿sabes qué? ¿Ves cómo te lo agradecería? Está mucho de todo esto gordo, boludo ¡Mamá! Le falta el gordo de ese bugeado Está bugeado, boludo Hay que aprovechar Hay que aprovechar que está bugeado, está bugeado Sí, creo que se puede bugear, así que hay que tener cuidado Hay más balas, ¿estas son balas? No, la ballesta, pero la ballesta no tiene nada Sí, la ballesta tiene Encontraste una ballesta, sí, es la que tenía al principio Dale, dale, dale Uy, creo que la de Darry fue la más difícil De las tres que hice Porque este lugar era súper chiquitito Lo que me resalvo fue el piso de arriba Que tenía una banda de cosas Ahí está, vamos ¿Listo? Busca la forma Acá, mirá La forma de activar la puerta yo lo sé Esto no es Y esto no es La sala de control, ¿esto? Pulse el botón O va a venir una banda Ahí hemos Los dejamos Porque puede Puede estar infectado Yo creo que los dejamos Porque puede estar infectado Si está infectado Que se vaya No lo queremos Y acá tengo No tengo a nadie Solo quedan muñones Solo quedan muñones Tengo toda la vida, amo ¿Y ahora qué? Tengo que entrar Busca a Karon de Darry Karon, ¿dónde pico? ¿Qué quilombo acá, chabón? ¿Cómo caía a tiro a todo? Todo lo que se movía ¿Dónde está el barras? ¡Localo en barras! ¡Localo en barras! ¡Localo en barras! Eh... ¿Por dónde entró la piba esta? ¡Localo en barras! Perdón, gente ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todavía no estoy solo aquí Tengo que encontrar a Karol ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo que buscar a Karol No hemos vivido aquí toda esta vez No hay nadie resta hasta que este lugar sea nuestro Tenemos un problema ¡Me encontré en la cafetera! ¡Claro! ¡Muy bien! 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 Me siento que no quiero No lo sé a qué es No me rompa la boda viejo ¡Ah! Que esto le iba a meter un tiro, chama No hay nada acá No. ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! a ver quien es este? en narices eres en narices en narices ok eso no es asunto tuyo estás libre ahora ¿porque aún estás aquí? tienes un punto un grupo de civilias se rompiendo en una prisión que no tienes ningún negocio estar en él me hizo pensar que no tenemos dónde ir ¿por qué no vas a encontrar? esto es mi casa mis reglas yo voy si bien, por favor Rick no puedes dejar a algunos murderers quedarse aquí dormir justo al lado de tu hijo no nacido no me conoces no sabes nada de mí no sabes nada de mí tengo que elegir si traerlo ayudarlo o no a ver y no me da muy buena espina así que vamos no lo vamos a traer con nosotros no lo vamos a traer con nosotros porque no me trae mucha buena espina chabones he tomado la decisión perdón CJ a los walkers esta prisión es nuestra espalda la sangre necesitas encontrar un nuevo hogar esto no ha pasado chabones te debes mirar todos ando con mucho cuidado ok base oh tenemos la base ahora venimos acá corrección del oeste de georgia que es otra parte otra parte de la prisión que es otra parte de la prisión no te miras a ver carol o quien carol o carol o maggie ok no vamos a ir con carol porque maggie es media pelota no se no se no se no se bueno estamos con este no se si se grabó vamos vamos a buscar armas por jersal que jersal creo que es el padre de maggie si no me acuerdo mal o no me acuerdo si el otro viejo no este viejo es el padre de maggie no? bueno vamos con este al viejo lo mandaron al sótano de acá de la prisión a buscar armas y todo eso Z vaya caminante dale jame caminar lo tengo que ir liberando porque veo que hay cosas puede abrir yo creo que les puede abrir ah están en el piso tengo esta ropa toma toma bueno somos los jubilados ahora que hace esa que camper amigo vamos 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 bien 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 el machete está bueno pero para matar a un solo chabón no para matar a muchos esto lo ponga acá por la las dudas esto lo puedo agarrar? no lo ponen ahí solo de iluminación lo ponen ahí solo de iluminación lo ponen ahí solo de iluminación ahí están los sin piernas vamos dale dale bien 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 como le pego? la agarramos hola amigos hola amigos no me la agarres al viejo que tiene ahora 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 no sé si le enganchas una te la voy a agradecer oh mira una por acá y acá por donde voy a la cosa esta? a la cosa esta? y un zombie? oye una... esa es una persona o un zombie? creo que es una persona o no? a ver a ver a ver a ver estaba dado vuelta que falso a ver a ver a ver a ver a ver a ver si una pinta que van a venir como 30 ahora vi otro lugar acá para explorar voy a explorar ese antes no me importa si lo hago no me importa no me importa no me importa no me importa Gracias.